¿Qué te gusta hacer? ¿Ni xijuan zuo? Hola, ni hao. Hoy vamos a estudiar 150 palabras básicas de chino. Estas palabras vienen del nivel 1, es decir, el básico del examen oficial para evaluar el nivel de chino mandarín, que se llama HSK1. De esta manera, le conviene mucho a usted si quiere empezar el estudio desde cero, y también será muy útil para los que están repasando o preparando el examen. Este vídeo es la segunda parte con 50 palabras y los ejemplos. ¡Vámonos! Manzana PINGUO PINGUO Pequeño XIAO Esta manzana es muy pequeña. Zhe ge PINGUO HEN XIAO Zhe ge PINGUO HEN XIAO Cuando dos caracteres de tercer tono forman una palabra, el tono del primer carácter se convierte en el segundo tono. Entonces, no se dice Nǐ hǎo se dice Nǐ hǎo Kǐ yi Kǐ yi Shǒu bǎo Shǒu bǎo Es un fenómeno del cambio de tono muy común en chino. En este vídeo también podemos ver muchos ejemplos. Los vamos a marcar en la página. En la estructura algo o alguien ser más un adjetivo se omide el verbo ser con frecuencia. Como aquí Zhe ge PINGUO significa esta manzana. HEN XIAO significa muy pequeña. No vemos el verbo ser, ¿no? Solamente necesitamos decir esta manzana muy pequeña. Agua Shui ¿Cómo se escribe Shui? Zhe mè xie Shui Zhe mè xie Shui Zhe mè xie yàn yàn he zhē Yì gǒu Es Diene A y a y hos. ¿Tá有儿子? ¿Tá有儿子吗? ¿Tá有儿子吗? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Luisa? Luisa es ¿sí? Comer Chí Delicioso De mal sabor, desaprido Bú Chí Bú 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 Chí Este es de mal sabor Chê Gê Bú Há Chí Chê Gê Bú Há Chí Chê Gê Gê Este es de mal sabor Na Gê Bú Há Chí Ná Gê Bú Há Chí Ná Gê Bú Há Chí Cosa Donxi Donxi Que te gusta comer Ní Si Juan Chí Shemme Donxi Ní Si Juan Chí Shemme Donxi Ní Ní Si Juan Chí 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 Dú ¿Él puede hablar chino? ¿Él puede hablar chino? ¿Qué te gusta hacer? ¿Ni喜欢做什么? 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 Mirar, ver, leer A su madre le gusta ver películas ¿Ta mamá喜欢看电影? ¿Ta mamá喜欢看电影? ¿Ta mamá喜欢看电影? ¿Televisión? ¿Qué te gusta? Ver la televisión 看电视 我爸爸喜欢看电视 我爸爸喜欢看电视 libro 书 书 书 leer libros 看书 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 你在看什么 你在看什么 你在看什么? Estoy leyendo un libro. 我在看书. 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 estoy viendo una película. 我在看电影. 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 estoy mirándote. 我在看你. 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 El verbo can puede usarse en tantos casos. Significa mirar, ver o leer. ¿Es chino fácil? Por favor. 请. 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 Sendarse. 坐. 坐. Siéntese. 请. 坐. 请坐. Como he mencionado en la primera parte, los verbos en chino no se conjugan de acuerdo con las personas. Por eso, no se omide el sujeto del verbo en la frase. Sin embargo, en una oración de modo imperativo, como damos órdenes o peticiones directamente a nuestros interlocutores, se puede omitir el sujeto. Por ejemplo, aquí, 请坐. Puede ser, siéntate. O, siéntese. O, siéntense. También es muy común repetir una oración de modo imperativo. Es para mostrar la cortesía o lo acogedor que es. ¿Cuántas personas? 几个人. 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 hora. 点. 点. ¿Qué hora? O, a qué hora? 几点. 点. 几点. 几点. A qué hora vuelves? 你 几点 回 来 你几点 回 来 你几点 你几点 回 来 contento 高兴 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 conocer 认识 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 mucho gusto 很高兴 很高兴 认识 认识 很高兴 认识 你 很高兴 认识 你 Dos Er Tres Cuatro Mes En qué mes ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Significa enero Número dos Ar Más Ar Significa febrero Número tres Número cuatro Número cuatro Significa abril Hasta diciembre ¿Cuál es la fecha? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? 几月几日? 几月几日? El día dos de abril 四月二日 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 Muy bien. Estás haciendo muy buen trabajo. Has completado la mitad del vídeo de hoy. Si te gusta este vídeo, por favor dame un like y suscríbete a mi canal para que podamos estudiar juntos en el futuro. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué hay de su madre? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Viernes. ¿Seis? Sábado. Siete semanas. ¿Seis? Los nombres de los días de la semana también son fáciles. Dices primero xing chi, que significa semana, y luego pones el número. Entonces, xing chi yi es lunes. Pero ojos, el domingo es especial. Vamos a estudiarlo en el futuro. ¿Cuántos años tiene él? ¿Tá? ¿Tá ji sué? ¿Tá ji sué? ¿Tá ji sué? Año. Nian, nian. El año 1765. Y, chi, liu, u, nian. Y, chi, liu, u, nian. Y, chi, liu, u, nian. O, yi, jing, tién. Jing, tién. Tién, po. Tién, chi. Tién, chi. Que tal? Zemme, yang. Zemme, yang. Que tiempo hace hoy? Jing, tién, tién, chi. Zemme, yang. Jing, tién, tién, chi. Zemme, yang. Jing, tién, tién, chi. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Hace mucho frío al mediodía Un poco Pero también existe excepciones, vamos a explicarlas en el futuro llover Está lloviendo 下雨了 昨天下雨了 昨天下雨了 昨天有一点冷 明天会下雨吗? 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 你住哪儿? 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 买了什么? 买了什么? 你买了什么? 你买了什么? 买了什么? 买了什么? 我买了些书 beber 喝 喝 ¿Qué quieres beber? 你想喝什么 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 喝 喝 Muy bien, ya terminamos la segunda parte de 150 palabras básicas para los principiantes de chino. Podrías consultar a la descripción del vídeo para obtener un PDF de las palabras y los ejemplos que aparecen en este vídeo. Nos vemos pronto. Ciao, ciao.